En el videozo del día de hoy ya estaremos viendo la nueva actualización de la nueva colección Fashion completamente gratis en Avatar World. Así que quédate en este maravilloso video para que no te pierdas nada de lo que va a estar pasando. Fifitos, ¿cómo están el día de hoy? La verdad es que yo estoy súper pero súper feliz porque como viste en el título y como te acabo de contar, en el video de hoy vamos a ver esta súper nueva colección Fashion que vamos a ver muy muy prontito. Creo que el día de mañana ya saldrá porque está demasiado maravilloso. Si no has visto y no sabes de qué estoy hablando, este video lo podemos encontrar en el nuevo canal de YouTube de Avatar World. Así que acompáñame a verlo, a revisarlo para poder estar completamente seguro de todo lo que va a pasar el día de mañana. Porque tenemos noticias de las que van a salir mañana y que esto es obviamente oficial. Así que vamos a ver este súper canal. Así que lo primero que podemos ver es esta imagen que vemos que dice New Drop, o sea que es un nuevo lanzamiento. Y arriba dice Teaser, o sea que es como un probador o no sé qué signifique, pero quiero que veas la ropa tan hermosa que va a salir. Esto era lo único que nos faltaba a todos y lo único que le faltaba a Avatar World que sacaran una nueva colección de ropas. Y miren qué hermoso que se ve, están súper preciosos, tienen un estilo increíble. ¿Saben qué es lo que más me encanta de todos? Las gafas y los audífonos. Las gafas se ven increíbles porque tienen como unas estrellas a los lados y también los zapatos, el outfit completo está hermoso. ¿Será que solamente van a salir este de chico y chica o van a salir bastantes de estos? La verdad es que no sé qué decir. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que van a salir estos dos o solo uno? Y pues para averiguar eso lo que vamos a hacer es ir corriendo a ver el video. Así que por acá comenzamos con esta chica que está en su edificio y vamos a prestar atención, vamos a cambiarle la calidad a esto porque no se ve para nada bien. Ok, comenzamos por acá y vamos a ver todos los detalles. Por acá tenemos este maniquí y tenemos varias telas. También arriba podemos ver unas cositas para coser, para tejer y también vemos unas tijeras. Y acá vemos a una chica que está como escribiendo o midiendo, tomando las medidas de este maniquí. Vemos que está todo muy desordenado pero me encanta que todo sea así porque así son las personas diseñadoras. Quiero que veas lo hermoso que se ve, la chica está demasiado feliz y miren lo que está dibujando en su libreta. No lo puedo creer, en serio nos van a mostrar y este es el outfit que vimos al principio. La verdad es que está demasiado hermoso, la chica lo diseñó completamente desde cero. Y miren que hermoso, se lo pasan el maniquí y este miren lo que tiene. Se ve demasiado precioso, luego vemos que llega un camioncito por acá como a la ciudad. Este camioncito tiene el mismo logo que esta tienda, eso era lo que iba a decir antes que apareciera. Pero miren, por acá llega el maniquí, no lo puedo creer, qué hermoso que está todo. Llega el maniquí y llegan como los nuevos lanzamientos, están los trabajadores ordenando la ropa. Y por acá podemos ver que tenemos dos outfits de niñas y dos outfits de niños. Creo que está muy maravilloso que saquen esto. Podemos usarlo de la manera que querramos, podemos usarlo sin la chaqueta o con la chaqueta. La verdad es que ambos se ven muy hermosos. Mi favorito fue obviamente el de la chica y mi objeto favorito creo que fueron los lentes. Porque se ven demasiado bonitos. ¿Ustedes qué dicen? Quiero que me comentes abajito a ver qué te pareció. ¿Y qué piensas que va a salir con esto? Si nos acabamos de dar cuenta que solamente van a ser dos outfits. Pero no pasa nada y de igual manera debemos estar muy agradecidos porque esto va a estar cada vez mejor. No puedo esperar por ya tener mi increíble outfit y poder mostrárselos a todos ustedes. Y también tener mis gafas ultra galácticas porque tiene unas estrellas muy galácticas. Y también no puedo esperar para que todos ustedes se lo prueben. Y bueno, pepitos, ¿qué te pareció este increíble video? Fue un poco corto, pero te quería enseñar todo lo que va a salir mañana. Que la verdad es que va a estar increíble. Recuerda que si te gustó muchísimo este video como a mí, no puedes olvidar suscribirte, pegar tu mega raquete con el like. Y activar la campanita para que no te pierdas ningún video de la Soy Fifi. Y no olvides comentar cuál de todas estas fue tu parte favorita. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!